Hola chicos, yo soy Lili y estamos aquí con... Me... Mel... Luna Luna Estamos aquí, recordad que hoy nos toca hacer el reto de bailar como nos dijisteis en Twitter Así que ya sabéis que para ver sus vídeos también tenéis las tarjetitas de sus canales Tanto el de Mel como el de Luna Os voy a dejar los canales por todos lados Caja de descripción, tarjetas, outro ¿Qué más quieres que ponga? Todos los En tu corazón En tu corazón Así que nada, hoy vamos a bailar un temazo para mí Temazo de Justino Viver Justino Sabéis que soy muy fan Así que chicas, en posiciones que empezamos ¡Vamos! 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 Bueno chicos, como veis ya estamos listas para el meneo Listos para el meneo Así que, Justin viene a la de una, a la de dos y seis Sorry now Oye, ¿qué haces? El tremecito El tremecito El tremecito Sorry ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!